Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Noticias Ourense aquí en Telemiño. Es martes, día 11 de diciembre y comenzamos el repaso a la actualidad viendo los titulares. El AVE situará a Ourense como eje del transporte ferroviario gallego. La ciudad quedará en 2020 a menos de cinco horas de Sevilla, Barcelona o Valencia. La policía investiga si el fuego de la calle Greco fue provocado. El Obispado acoge desde hoy la exposición Los Belenes del Mundo. Incluye este año un espacio dedicado a los artistas ourensanos. Comenzamos. El AVE situará a Ourense como eje del transporte ferroviario gallego. Además de reforzar lazos con Madrid, la ciudad quedará en 2020 a menos de cinco horas de Sevilla, Barcelona o Valencia. Los tiempos de viaje y el número de frecuencias constituyen la clave del crecimiento tan significativo que han registrado las relaciones ferroviarias entre Galicia y Madrid. De los 499.000 viajeros en 2012 al millón que Renfe Operadora espera superar al término de 2018. Ese es el contexto en el que se están diseñando las frecuencias y servicios que conformarán las líneas de alta velocidad en Galicia. Unas líneas en las que Ourense se convertirá en la estación central de Galicia, no solo a la hora de desdoblar ramas para que sigan hacia otras ciudades, como a Coruña y Vigo o Lugo, sino también para establecer conexiones lanzaderas de media distancia, de manera que cada tren que llegue o salga de la estación de Ourense pueda resultar accesible mediante un sencillo transbordo en la estación de Aponte al resto de las ciudades. Las previsiones anunciadas por el director general de operaciones, José Luis Cachafeiro, contemplan que los trenes con continuidad más allá de Madrid tengan su estación término en Galicia en Ourense. No es casualidad, pues tal como está diseñado el trazado de la red ferroviaria en Galicia, la línea de ancho estándar para trenes de alta velocidad acabará delante de las toperas de las vías 1 y 2 de la estación de Ourense en Palme, una vez remodelada su playa de vías y adaptada a las nuevas circulaciones. En los planes de Renfe Operadora, la ampliación del radio de acción de los trenes AVE desde Galicia más allá de Madrid se contempla precisamente con la implantación de nuevos destinos directos. Sevilla y Valencia fueron las primeras ciudades manejadas por el director general de operaciones, con las que actualmente es posible viajar en tren pero realizando transbordo en Madrid y cambio de estación, con tiempos de viaje que están en torno a las 8 horas en el caso de Sevilla y 7 horas y media en el de Valencia. Estas nuevas circulaciones pondrán Sevilla a 4 horas 50 minutos de Ourense y Valencia a 4, pero también aproximará ciudades intermedias en esos mismos itinerarios, de manera que Córdoba se acerca a Ourense en tiempo a menos de 4 horas y media y Cuenca a 3 horas y cuarto. La audiencia provincial acogió hoy la segunda de las jornadas del juicio contra 7 acusados por tráfico de drogas. Hoy declararon los policías encargados de la investigación. La investigación policial comenzó el 3 de abril de 2015, cuando los agentes detuvieron a uno de los acusados en el momento en que se dirigía a trabajar en el pub down 31 de la calle Vallinclan. Llevaba consigo un bote de cacaolat con 16 papelinas, casi 7 gramos de cocaína con una pureza del 19% y 7 bolsitas de plástico, además 2.195 euros, 3 teléfonos móviles, 3 pendrives y un hardware con disco extraíble, además de 70 papeles con anotaciones alusivas, según los investigadores, a gramos de cocaína y su equivalente en euros. Esos apuntes, unidos a las actas levantadas a consumidores, justificaron cuatro meses de pinchazos telefónicos, autorizados por Instrucción Nº 1, que destaparon a los supuestos colaboradores, suministradores e intermediarios. Esta mañana en la audiencia declaraban los policías encargados de esa investigación. Los siete acusados se enfrentan apenas entre los cuatro años de cárcel y los seis años y cuatro meses. Mañana tendrá lugar la última de las jornadas de este juicio. La policía investiga si el fuego de la calle Greco fue provocado. Los agentes intervinieron horas antes en una discusión que mantuvieron en la calle los inquilinos del piso. La Policía Nacional mantiene una investigación abierta ante la sospecha de que el incendio registrado el pasado domingo en un primer piso del número 19 de la calle Greco de la ciudad fue provocado. En el fuego, cinco personas necesitaron asistencia sanitaria al resultar intoxicadas por la densa humareda que se acumuló en el inmueble. Entre los lesionados, con edades comprendidas entre 55 y 91 años, están los dos moradores del piso. También fueron atendidos dos policías locales por inhalación de monóxido de carbono. Los agentes se desplazaron hasta en dos ocasiones al piso incendiado, que está precintado. La primera fue sobre las ocho de la mañana a petición de un vecino después de que uno de los inquilinos rompiera el cristal del portal y armaron un alboroto con el objetivo de entrar en el piso. Al parecer, le retiraron en la noche del domingo las llaves. La otra fue para recabar información que permita esclarecer el fuego. Los investigadores también buscan pistas entre los vecinos, a los que nos sorprendió el incendio. Los dos inquilinos del piso afectado habían mantenido con anterioridad una discusión en la vía pública, que obligó a intervenir a la policía, que no descartaba que ambos continuaran discutiendo cuándo se originaron las llamas. Los agentes ya tuvieron que intervenir en varias ocasiones a petición del vecindario. Ambos son viejos conocidos en el ambiente policial, por lo que los agentes mantenían abiertas todas las hipótesis. Un buen susto fue el que se llevaron el conductor de un vehículo y los vecinos de Berín, que a las nueve de la mañana se encontraban en la avenida Luis Espada. El turismo un peullo 205. Comenzó a echar humo en la zona del motor y, posteriormente, el fuego se propagó al resto del vehículo. Una patrulla de la Guardia Civil circulaba en ese momento detrás del turismo afectado y los agentes actuaron rápidamente, lo que permitió que el conductor del turismo, un hombre de 72 años, resultara ileso. El estado en el que se encuentran las instalaciones del vivero de empresas de la Cámara de Comercio, ubicado en el Parque Tecnológico, es de absoluto abandono. Fueron construidas con dinero público y abiertas en el año 2004. La maleza y el abandono se apoderan del vivero de empresas propiedad de la Cámara de Comercio, situado en el Parque Tecnológico. Esta es una de las consecuencias de la situación por la que atraviesa la entidad empresaria Lourenzana. Sin gobierno desde hace un año, tiene una gestora para servicios mínimos y la ausencia de un plan de recuperación de su actividad. El vivero, que lleva el nombre de Fernando Fontán, uno de sus presidentes, está cerrado y la maleza toma cada vez más espacio. Unas cadenas y un candado impiden el acceso al interior del edificio y en el exterior, las hierbas y las zarzas ocupan cada vez más espacio. Las losetas de pizarra de las escaleras y una de sus esplanadas están levantadas por falta de mantenimiento. Para construir estas instalaciones, la Cámara de Comercio contó con fondos públicos de la Unión Europea y se inauguraron en diciembre de 2004. Pese a que a comienzos de su actividad, la incubadora de empresas de la Cámara contó con pocas actividades emprendedoras. Se fue consolidando y en febrero del año 2012 alcanzaba el 100% de ocupación con todos sus nidos, un total de 16 a pleno uso. Su declive fue patente con los problemas de viabilidad de la Cámara de Comercio. En marzo de 2017, la Diputación materializó una ayuda de 100.000 euros para potenciar las delegaciones camerales de Beriño Barco y para recuperar el propio vivero. Sin embargo, los problemas de viabilidad de la entidad empresarial hicieron inútil la ayuda y a finales de noviembre de 2017 se produjo la dimisión en bloque del grupo de gobierno cameral. Desde entonces, la entidad está en manos de una gestora que no ha sido capaz de enderezar el rumbo de la Cámara, que además tiene su sede de la avenida de La Habana embargada y deudas con los trabajadores, tanto los que se han ido como los dos que quedan. José Ramón Lete Laza relevará el próximo jueves a Laurenzana Marta Míguez en la Secretaría Geral para o Deporte. El Vasco regresa al puesto que abandonó para ser presidente del Consejo Superior de Deportes. José Ramón Lete Laza relevará este jueves a Laurenzana Marta Míguez como nuevo secretario de Serral para o Deporte. Míguez, que fue nombrada secretaria Serral en diciembre de 2016, había cumplido los dos años en el puesto en los últimos días. Laurenzana, que cesará del cargo el jueves, había relevado al propio Lete Laza cuando el Vasco había sido nombrado presidente del Consejo Superior de Deportes, cargo en el que estuvo año y medio y del que fue cesado tras el cambio de gobierno. Y la sede del Obispado acoge desde este martes la Exposición Internacional de Belénes, representativa de diferentes culturas y costumbres. Más de 100 piezas elaboradas de forma tradicional con diferentes materiales como el ébano, caoba o bronce. La novedad de este año reside en un espacio dedicado para los artistas urenzanos. El Obispado de Urense inauguró este martes la Exposición Internacional de Belénes del Mundo, una muestra que recoge piezas llegadas desde diferentes puntos del globo, como Ecuador o Sudáfrica. Más de 100 belénes elaborados de forma tradicional, con diferentes materiales como el ébano, la caoba o el bronce. Desde el año 2006, Obispado de Urense organiza esta exposición que denominamos Beléns para o Mundo. ¿Qué significa? Que un Belén reconecible por todos, as figuras de María, de José o Neno, os pastores, os reis, y de repente encontrámoslas expresadas en culturas diversas e variadas, distantes de nos, pero esta exposición permite nos acercar canosa ollada as terras de América, belés coloristas, cheos de vida, permite acercarnos a ese color negro da África subsahariana, aos rasgos orientales da lesana Asia, permite nos ver e descubrir como con materiales diversos, distintos metales, madeiras, barro e incluso hasta miga de pan, fanse verdadeiras fermosuras, belés de tamaño, chamemos de grande, hasta pequenos traballos artesanales, que están falando de culturas diversas, distintas, lingüas, xente de outros lugares, pero que recoñecemos nela o misterio do Neno Cneus que nace entre nos. La novedad deste año reside en un espacio dedicado para los artistas ourensanos, donde se muestran piezas exclusivas, por ejemplo, del retablo de San Benito a Llariz. É unha exposición que desde Urense pretende que canosa mirada cheguemos a lugares distintos, lónxanos de nos, pero que se nos fan cercanos, como tamén non solamente América e África, sino que o propio Urense está representado por artistas desta nosa terra, desde o reconhecido Arturo Baltar, nunha peza cedida por unha familia, hasta a presencia dun belenista urensano, Santiago, que con unhas figuras entrañadas na nosa terra, refirome, San Xosega e Teiro, a virse en collas vestidas propias da nosa muller rural, do campo, o Neno é un Neno pequeninho, nacido, verdad, no medio dunhas payas, como se fueran unhas bellas payozas, e incluso un dos velés que ten o coro magnífico representado na Real Banda de Gaeta, na Diputación de Urense. O sea, que, por tanto, temos tamén un rincón urensano que é fermoso e interesante conhecer. Durante o acto, escolares de Carmelitas interpretaron varios villancicos navideños. El próximo sábado, o Centro Comercial Pontevella se suma a la Operación Kilo de la Asociación Avencer, con unha campaña de recogida de alimentos de 12 horas de duración. Moitos supermercados da cidade uníronse a campaña de recogida de alimentos, moitas asociacións deportivas uníronse a campaña de recogida de alimentos, e o Centro Comercial non quería ser menos, e tamén se une a Operación Kilo. O que temos previsto, a colaboración que temos previsto, ademais da que xa existe, que no GADIS aquí do Centro Comercial Pontevella leva colocada xa unha caixa dende mediados de novembro, temos previsto 15 de dezembro facer unha recogida intensiva. Chamamoslle 12 horas de recogida no Centro Comercial Pontevella, porque eso é o que vamos a estar. Vamos a estar 12 horas, dende a mañá ata a noite, pois con diferentes voluntarios e voluntarias recogendo alimentos. Las cajas estarán instaladas en la entrada del Centro Comercial por la calle Sáenz 10, e en la planta baja al lado del supermercado. Con AMEC colaboramos en moitas actividades, temos unha grande opinión, xa o sabes, do gran traballo que facedes. Neste tema en concreto, Pontevella sabedes que sí que a veces dicimos que queremos ser máis un centro comercial, e igual que se facan actividades culturais, tamén queremos aportar sempre o noso grande solidaridade. Vos neste caso dades nosa oportunidade de facelo, e por iso vos digo que o facemos con moitísimo gusto. El Concello de Barbadas se suma a la lista de los municipios que ya han encendido sus luces navideñas. Cientos de personas, en su mayoría niños, disfrutaron del pistoletazo de salida a la Navidad en este municipio ourensano. Música, baile, fotogol y chocolatada completaron el acto de encendido del alumbrado navideño en el Concello de Barbadas, que ha realizado unha inversión de 10.000 euros en el presente ano. Los adornos en el árbol de 10 metros que se encuentran en el centro de Avalenza o la ampliación de los ornamentos a las diferentes localidades del Ayuntamiento destacan en la apuesta realizada por el Concello, cuyo equipo de gobierno subraya el gran ambiente que se genera. Música, baile, fotogol y salida. Tiempo ahora para repasar la previsión meteorológica de cara a mañana miércoles. La vemos. Música, baile, fotogol y salida. Ourense amaneció hoy con nieblas en casi toda la provincia, que fueron dando paso a cielos que alternaron nubes y claros. Música, baile, fotogol y salida. Esta mañana bajo la influencia de las borrascas que se desplazan por el Atlántico Norte, esperando el paso de un frente activo en las últimas horas del día. De esta forma tendremos una mañana de cielo parcialmente cubierto, con nieblas en puntos del interior, y una tarde en la que comenzarán las lluvias por el oeste. Para mañana en Ourense se esperan cielos muy nubosos, con nieblas matinales y altas posibilidades de lluvia en las últimas horas del día. En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo, con mínimas que ascenderán ligeramente y máximas que descenderán ligeramente, con valores oscilando entre los 6 y los 13 grados. En cuanto al estado de la calidad del aire, se mantiene bueno en términos generales. No hay tiempo para más. Hasta aquí llegó una nueva edición de Noticias Ourense en Telemiño. Nosotros volveremos mañana a la misma hora, a las 8 y media, para repasar todo lo sucedido en Ourense y en su provincia. Mientras tanto, ya lo saben, pueden permanecer informados en www.telemiño.com y www.laregion.es. Pasen una feliz noche. Adiós. Noticias Ourense en Telemiño.